chicos, siguiente boss, tuercelinajes o vinax, tenemos un gusanito gigante, de acuerdo, así si vale lo primero de lo que tenemos que hablar es del diseño de la sala, como es la sala, vale la zona de combate estará dividida en tres secciones, cada una de las cuales contiene huevos, vale hay tres tipos de huevos de los que nacerán distintos tipos de ads en cada sección hay un tipo de huevo que es más dominante, de acuerdo los huevos los podemos ver aquí en el fondo vale, ahí los veis, estos son los huevos de acuerdo, hay pequeñines, medianos y grandes, luego los veremos, vale la sala, la sala se divide en estas rayas que veis aquí por el suelo, veis esto de aquí es la forma que tenemos de dividir la sala, vale, tendremos tres secciones la que está marcada en rojo, en verde y en amarillo en cada una de ellas pues tendremos huevos vale, en una dominará más los huevos grandes en la otra los pequeños y en la otra los medianos de acuerdo, yo creo que es sencillo de entender tenemos los tres tipos de huevos, el huevo colosal que es el huevo más grande y que invocará la araña colosal, de acuerdo esta araña lo que hace es la mordedura sañosa que aumenta su daño cada vez que ataca de acuerdo esta tenemos que tanquearla los tanques vale, es la que se tiene que tanquear también la mutación necrótica, mutación quiere decir que el charco que veremos después que irá creciendo le toque, de acuerdo si el charco le toque, o sea, entrar en contacto con el charco, hace que aumente su salud y reduce la curación en el tanque de acuerdo, esto no debería pasarnos vale, si lo hacemos bien no va a pasar pero puede pasar luego tenemos los huevos tembloros que son los medianos de aquí saldrá un gusano vale, este bicho no hay que tanquearlo ni nada hace ráfaga de veneno causa un gran daño a la raid vale, es importante cortar esta habilidad es un AOE damage, o sea, un raid damage que tenemos que cortar vale su mutación hace que cuando entre en contacto con el charco aumenta su salud y su velocidad de casteo por lo tanto va a ser más difícil todavía cortarle por lo tanto mucho cuidado con que matarlo antes de que llegue el charco de acuerdo por último tendremos los criacúmulos vale, que son las bolitas más pequeñitas las que vemos aquí de acuerdo estos son huevos pequeñitos que invocarán unos parásitos saldrá más de uno de cada huevo vale estos parásitos fijarán a objetivos vale que nos perseguirán básicamente van a marcar a jugadores que nos van a seguir de acuerdo si nos tocan invocaremos más ads todavía o sea, es un poco como gajún ¿os acordáis de gajún? se llama gajún el boss ese los no sé los guni guni ¿sabéis? básicamente si te toca haces daño o sea te hace daño más bien y sacas más ads ¿vale? los tendremos que quitear se pueden ccear etcétera su mutación es que cuando tocan el charco pues tienen más vida pero también van a correr más ¿vale? ya veis que todas las mutaciones van en función de su mecánica principal el que persigue corre más el que castea castea más rápido y el que se tiene que tanquear le reduce la asalación al tanque ¿de acuerdo? eh aquí los veis fijaros la araña se tanquea el el gusano que no se mueve es un bicho estático hace un casteo que tenemos que cortar ¿vale? que interrumpir y los ads pequeñitos persiguirán a la gente y los tendremos que ccear y matar antes de que pillen a las personas ¿vale? y quitearlos obviamente bien ingerir sangre negra al comienzo del combate ¿vale? cuando empecemos el combate el boss detectará eh activará la sección más cercana o sea cuando el boss vea donde está más cercano hay tres secciones la que hemos hablado al principio pues cuando el boss detecte cual es su sección más cercana irá hacia ella ¿de acuerdo? y empezará el desbordamiento sanguino ¿qué es esto? crea un charco que crecerá lentamente desde el borde de la sala hacia el centro ¿vale? si el charco llega a un huevo lo hará eclosionar y pondrá un debuff a toda la raid o sea es importante que el huevo no explote gracias al charco sino que lo hagamos explotar nosotros ¿vale? al terminar una de las secciones comenzará con la siguiente más cercana ¿de acuerdo? a ver si podemos ver aquí la fotito si os fijáis si el boss empezamos aquí el boss pues detecta que su sección más cercana es esta área de aquí ya hemos visto al principio pues va hasta el fondo y aquí empieza a invocar un charco que irá creciendo en la dirección que veis la flecha hacia el centro ¿vale? si aquí hay huevos y el charco toca el huevo lo hace eclosionar y nos pone un debuff a toda la raid ¿vale? siguiente la dosis experimental mata a dos o sea marca a dos jugadores en heroico son cuatro cuidado con un debuff que hará eclosionar los huevos importante esta mecánica con la anterior ¿vale? la juntamos cualquier huevo dentro del círculo morado eclosionará invocará ¿vale? los ads que hemos visto hasta ahora cada jugador irá a un huevo distinto priorizando los huevos que estén más cerca del charco digamos ¿vale? en la foto lo vemos bien si os fijáis nos va a marcar a varios jugadores con un círculo morado y tendremos que ir hacia los huevos para hacerlos explotar ¿vale? básicamente lo que queremos es explotarlos nosotros antes de que exploten gracias al charco porque si lo explota el charco nos pone un debuff ¿vale? así que lo hacemos explotar y de aquí sacaremos las arañas los gusanos y los parásitos ¿vale? básicamente tenemos que empezar a petar los ads desde lo más cercano al charco hacia el exterior ¿vale? empezaremos en el interior y nos iremos alejando petando huevos ¿vale? brebaje volátil la mecánica de tanque el brebaje volátil se lanza sobre un tanque esto lo hace el boss ¿vale? cuando el debuff expira obtendrá un daño de naturaleza adicional en función de la salud restante del tanque cuanta más salud menor será el daño se recomienda usar defensivo para estar con la vida más alta ¿vale? cambio de tanque después de cada debuff básicamente nos pondrá un debuff a un tanque y cuando ese debuff termine en función de la vida que tenga el tanque le va a meter una hostia ¿vale? por lo tanto es muy importante mitigar la máxima cantidad de daño de ese debuff y que el healer te intente topear también antes de que acabe el debuff ¿vale? para que haga el menor daño posible un cambio de tanque estándar ¿vale? cada stack en heroico esto es nuevo ¿vale? hace la terraña pegajosa es otra red más en esta raid o sea tenemos ya en todos los bosses una red aplica una reducción de movimiento a varios jugadores de forma aleatoria ¿vale? es un circulito blanco que te ralentiza y que cuando es dispeleado dejas ahí una root ¿vale? a todo el jugador que esté dentro ¿cuál es nuestro objetivo? alejarnos del grupo y pedir dispel ¿vale? cuando se disipa aplica una raíz a cualquier jugador dentro del área ¿vale? lo que hemos explicado básicamente un círculo blanco que nos ralentiza nos alejamos del grupo y cuando estemos separados pedimos el dispel ¿vale? y nada chicos este es el boss resumen rápido recordar tenemos tres espacios en la sala el boss siempre irá al más cercano cuando empecemos el combate ¿de acuerdo? de esa zona empezarán a crecer un charco que irá hacia el centro todos los huevos que sean tocados por el charco explotarán ¿cómo evitamos eso? explotándolos nosotros con la dosis experimental ¿vale? con los circulitos morados que nos pondrán petaremos los charcos de esos charcos saldrán arañas que hay que tanquear eh... gusanos que hay que cortar y parásitos que tendremos que quitear ¿de acuerdo? los tanques tendréis que mitigar un debuff que os pone porque cuando termine el debuff os hará más daño si tenéis poca vida o sea que hay que mitigar lo máximo y en heroico tendremos la tela araña que tendremos que dejar fuera para que nos dispeleen ¿de acuerdo? y nada este es el boss chicos ya veis que no... que no es muy difícil es un poco lioso porque son muchas cosas pero realmente se resumen peto huevos mato ads salgo del charco del charco que aparece del boss ¿vale? no tiene más otra vez el boss el boss no hay que yar el boss